hola familia suscriptores del canal de guero chispudo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí les salió a duardo y gracias por estar en otro vídeo más déjame contarle familia suscriptores que hoy nuevamente pues yo vengo a visitar pues hoy nuevamente pues vengo a visitar a doña maría que ustedes se pudieron dar cuenta en el vídeo anterior verdad donde ya nos explicaba verdad que que ya no tiene dónde vivir que está alquilando acá pues en una casa de un hermano que le ha dado posada pero sea este alquiler y entonces me me parte el alma familia suscriptores porque vine a recibir una mala noticia que nunca me esperaba pues yo hay veces me pongo feliz cuando las ayudas vienen hay veces me pongo triste cuando las personas que verdaderamente necesitan pues no reciben apoyo y después cuando ya pasan las tragedias decimos ala porque no lo ayudé decíamos verdad familia nosotros somos un medio donde ayudamos a las personas que verdaderamente lo necesitan y que por eso pues presentamos su caso y hoy pues vengo a visitar a doña maría pero lamentablemente me están informando que su nena falleció y ustedes se preguntarán quién nena la nena pues ese día cuando yo vine a grabar a presentar el caso ella lo tenía en el brazo y si ustedes se recuerdan pues es la nena que tenía unos granitos no sé si era aquí en la parte de la nariz o en la orilla la boquita un cachete pero nosotros hasta todavía dije pues que le echarán una pomada y el día de hoy yo vine y me llevo la gran noticia y que me parte el alma y me pone bien triste familias suscriptores porque ustedes me podrán ver felices me podrán ver chistoso y todo pero soy tengo un corazón muy sensible verdad y yo cuando escucho casos o de algún caso que yo llevo que falleció o algo pues me pongo a llorar verdad me pongo triste y hoy vine a escuchar verdad que lamentablemente pues la nena falleció no se sabe qué fue lo que pasó pero lamentablemente falleció la nena y acá está doña mar y bien triste bien devastada ella pues nos habló con mucha sinceridad cuando venimos a presentar el caso ella está pasando por mal momento necesita ayuda necesita que le ayudemos familia suscriptores ya es momento que nosotros pues portemos nuestro granito de arena y podemos ayudar a doña mar y verdad que porque verdaderamente ella necesita yo me he dado cuenta que verdad a veces los vecinos me cuentan verdad que sale a buscar la manera de ganarse el pan de cada día hasta incluso me estaban comentando y se los digo para qué y no eso no es mentira verdad y no es vergüenza verdad hasta incluso pues doña mar y ha ido con los vecinos verdad a pedir tortilla o algo pero como no tiene para pagar les lleva un su manojito de leña verdad llamar y no me va a mentir usted verdad entonces ella busca la manera para sacar adelante a sus niños ella nos comentó su caso verdad pues no se sabe qué fue lo que le pasó a la nena de repente pues dice que le dio diarrea le dio vómitos en la parte de la mañana y en la noche falleció pero escuchamos un poquito doña marín buenas tardes doña marín no le pregunto cómo está porque me imagino cómo se siente usted por dentro esa desesperación esa tristeza de ver que lamentablemente pues falleció su nena verdad comenté mi madre qué fue lo que le pasó a la nena pues en la mañana estaba así un desmayado su cuerpo pues entonces todavía mi mamá me decía que le pasó a la nena ser acogiada teníamos le pasé pimienta le pasé agua y vio se tranquilizó un poco cuando yo vi empezó a vomitar y a vomitar y a vomitar le di mi mamá que le pasó a mi nena y lo vi vomito juguerto en todo lo que hizo busqué oración en mi casa porque adonde más me voy estoy con las manos vacías al fin le dije a mi esposa donde me voy la empresa me fue para curar a la nena porque yo miro mi nena no lo va a soportar porque empezó una sofocamiento insoportable yo vi que le dio cubano mi calor tiene por dentro empecé a buscar los muertos le echaron su ombligo y daba toda la siente y bajo de oración en la casa cuando yo miro se me puso morada en las manos sus piecitos en la noche cuando yo vi mi hija ella no vivió conmigo mi madre me dejó conmigo ese corazón insoportable que no lo soporta ese dolor me dejó triste mi casa porque es solo ella que me consuela cada momento viene la esencia a Luis ella toda la vida acostada en la maca lo viene a tomar su vida a mi hija pero hoy ya no está se fue el día de ayer lo enterramos qué lamentable familia suscriptores pues escuchar esa mala noticia de verdad pues lamentablemente y cuántos años tenía la nena madre siete meses siete meses tenía la bebé siete meses tenía mi hija es muy pequeña venía sufriendo cuando ella nació le salió granos le salió en su cabecita todo su pelo se le cayó y la luché no pudo lograr y al fin quedó con los granitos todavía sí pues cuando yo vine verdad que tenía los granitos así es y por ello le di con él yo voy a luchar para que vamos a salir adelante pero yo no sabía lo que me pasaba con mi nena pero hay que tener mucha paciencia doña Mari hay que ser fuerte seguir luchando pues por el otro nene verdad sí ese es su hermano que dejó solo él verdad él y el otro son dos varoncitos entonces hay que ser muy fuerte hay que pedirle mucha fuerza a Dios porque él es el único que nos llena ese vacío verdad y busquen a Dios tal vez Dios también les está hablando de esa manera verdad porque después de la tormenta viene la calma dice verdad entonces nos cuesta aceptar que un familiar un hijo se nos va pero sabemos que sin la voluntad de Dios no somos nada Dios sabía el propósito Dios tal vez sabía que la nena pues como usted venía me dijo en este momento que ya venía sufriendo verdad entonces Dios dijo para que ya no sufra más me la voy a llevar bien me la voy a llevar verdad que sabemos que ya está en un lugar porque ella es pequeñita siete meses y yo sabemos muy bien que él está con Dios verdad yo sé que cuesta aceptar pero Dios sabe el propósito y él sabe la necesidad en los corazones de cada uno de sus hijos verdad entonces pues es momento de buscar a Dios es momento de luchar por los niños que quedaron yo le doy esas palabras de ánimo que usted siga adelante no se desespere usted siga luchando siga luchando por lo que usted anhela verdad entonces yo sé que usted viene sufriendo todo lo que le ha pasado en su vida entonces es momento de buscar a Dios de plano Dios le está llamando a su presencia y ahí va a ver que al entregar su corazón entregarle su vida a Dios pues su vida va a cambiar verdad yo sé que yo sé que no es fácil olvidar verdad a la nena pero Dios pues tal vez más adelante no le va a dar una sino que tal vez le va a dar dos hijos dos nenas verdad porque Dios hay veces lleva uno pero también da así el doble verdad entonces hay que tener mucha paciencia doña Mari que Dios me la bendiga que le dé esa fortaleza en su corazón y a echarle ganas verdad y yo también me pongo triste yo me pongo es decir que en sus zapatos verdad porque yo ya viví todo eso verdad que no tenemos comida que no teníamos ni zapatos a veces tortilla con sal se comía yo a los 13 años pues supe que era un par de zapatos verdad entonces hay que seguir luchando doña Mari yo le doy esa palabra de ánimo que siga luchando déjenle en la mano de Dios la vida de la nena si fue brujería fue hechicería pues que Dios perdone a esas personas verdad no es que le decimos mal sino que es mejor arrodillarse y ahí va a ver los milagros que hace Dios si fue brujería fue hechicería pues Dios se va a encargar de esa persona que hizo daño verdad porque para Dios no hay nada imposible verdad usted tiene que tener esa fe en Dios y ahí va a ver que su vida va a cambiar entonces así que yo le animo verdad a seguir adelante y también familias suscriptores por favor apoyemos a doña Mari pues ella en el video anterior verdad pues ella nos explicaba toda su necesidad todo lo que sufrió y todo lo que viene sufriendo verdad pues ella no ha recibido ni una ayuda es momento que la ayudemos ella no tiene donde vivir ella solo está alquilando acá ahora pues se queda solo pues para luchar con sus dos niños verdad y ella usted sale a lavar sale a planchar lo que le dan verdad hasta incluso pues cuando venimos a presentar el caso usted estaba trabajando en lo que es de despenicar el maíz verdad desgranando maíz entonces pues incluso favorito no me está preguntando pero ni un ni un granito de maíz ni ni azúcar nada estoy con las manos vací usted mira esas camas están ahí pero ese no es mí solo es de la dueña de la casa si pues usted está alquilando acá verdad no no tenga pena y qué bueno que usted hable con la verdad verdad entonces yo por ahí le dije con él no me está preguntando ver ver se Juan va a emprestar un dinero porque no tengo que con que con que me quedé no tengo nada de Dios anda a buscar puede decir como usted me decía verdad que por motivo de que no tenía dinero y nada fue que falleció la nena verdad ustedes lucharon buscaron fueron a emprestar pero lamentablemente si uno no deja nada no le prestan dinero verdad entonces pues qué lamentable verdad pues que no ha recibido ayuda pero esperemos en Dios que sí venga su ayuda ahora en adelante porque verdaderamente si lo necesita madre entonces de parte del canal de Güero Chispuos yo le voy a dejar 100 quetzales yo sé que tal vez no le va a alcanzar para lo que usted pues necesite pero al menos se va a ayudar con algo verdad madre o para que ya no hagan préstamos y primeramente Dios aquí lo voy a dejar los 100 quetzales mire madre para que se ayude con algo verdad y primeramente Dios yo voy a confiar en Dios vamos a confiar en Dios que vamos a tocar puertas y corazones de los suscriptores del canal de Güero Chispuos para que le puedan mandar su ayudita verdad ya que pues usted como lo voy a repetir pues se está pasando por mal momento y Dios conoce los corazones y esperamos en Dios que podamos tener respuestas positivas de los suscriptores y poder ayudar verdad entonces que le quiere decir usted a los suscriptores madre que le van a estar bien pues que me ayuden digo yo porque necesito mucho porque no hay andón no tengo nada me voy a ver lo que me pasó estoy vacía pero ni un granito de leña sino con leña yo voy a traer cinco de tortillas cinco de atol y con la leña yo voy a ir a dejar pero ahorita de esos momentos que venía sufriendo con mi hija estoy desesperada porque no tengo lo que ella hizo vinieron la gente regalar un poco de maíz con eso pusieron mi mamá donde tenemos un poco de tortilla ahorita correcto no llore madre no llore madre tenga mucha paciencia oye ahí va a ver que Dios pues la va a ayudar y ahorita está sufriendo pero ahí va a ver que más adelante Dios la va a bendecir oye madre mucha paciencia pues que Dios quede con usted y mucha bendición oye mucha fuerza hay que pedirle a Dios fuerza para que la pueda ayudar oye madre entonces así es familia suscriptores que nos estamos despidiendo de otro video más Dios papa y si usted pues quiere apoyar a doña Mari y a sus niños pues se puede comunicar al 4159 2705 y así pues para poder cambiarle la vida a doña Mari pues acá nos despedimos con estas imágenes de una candela y un vasito de agua que pues es para velar su alma de la nena así que nos vemos hasta la próxima que nos vemos